¡Hola, fantomitas! ¿Cómo están? Espero estén teniendo un muy bonito día. Ya voy a traer videos para YouTube más seguido, los he estado abandonando un poquito porque como les comenté, comentaba por ahí, tengo que adaptarme a lo nuevo y en redes sociales ha estado cambiando mucho la dinámica, muchísimo. Entonces yo me tengo que adaptar, entonces en eso ando. Pero bueno, si no me siguen en otras redes, aquí van a estar apareciendo. Tengo Instagram, tengo Facebook, tengo TikTok y tengo X, tengo Twitter pues. Y estoy subiendo contenido diario en TikTok y en Facebook, los videos cortos. Tengo historias larguitas que no he subido acá, entonces si quieren les puedo hacer como una recopilación. Yo creo que va a ser como de 30, 40 minutos de todas las historias que he subido por allá que no las pongo por aquí, ¿saben? Pero bueno, ustedes me dicen en los comentarios si quieren que les traiga. Así que puede ser, no sé, a lo mejor una vez al mes para la gente que no tiene TikTok, para la gente que no, no sé, no tiene otras redes, que solamente les gusta ver como que YouTube. Porque muchas personas me dicen, es que me gusta ponerte de fondo mientras hago esto y lo otro. Entonces les puedo traer una recopilación de todas las historias que subo por allá, una vez al mes y quién, puede ser, díganme en los comentarios. Y si escuchan ruidos o algo así, es que Figaro y yo ahora somos los mejores amigos, entonces Figaro ya tomó el lugar de Milly, ¿ok? Déjenme ver si, miren, ahí está. Entonces Figaro y yo ahora somos besties y Figaro me acompaña a grabar. Entonces bueno, aquí está ahorita. Y hoy les traigo un caso de una persona que predijo su muerte. Tal vez ustedes ya lo han escuchado porque esta persona era famosa. Una persona que predijo su muerte y tenía razón, murió de una manera muy misteriosa. Murió en el 2002, pero más de 20 años después. Sigue siendo como un misterio, así como que difícil de explicar qué pasó con ella. Así que bueno, antes de comenzar nada más recuerden suscribirse para que sean parte de la familia Fantasmita. Cada que yo suba un video, pues YouTube te notifique. Y también vamos a estar haciendo dos veces al mes lives aquí, como los hemos estado haciendo con el narrador. Pero ya los espaciamos un poquito porque si nos dijeron que, oigan, son demasiados. O sea, no los podemos poner bien a verlos porque son muchos a la semana. Entonces vamos a hacer dos a la semana, dos, no. Dos al mes en mi canal, dos al mes en su canal. O sea, es decir, cuatro en vivos al mes, uno a la semana. Entonces, y van a ser ahora los domingos a las 8 de la noche para que ustedes, pues, ya tengan chance como de que ya salieron a comer, esto, lo otro. Nada más estamos aquí como que oseando, pues vamos a hacerlos en vivos en domingo en la noche. Así que bueno, que les parecen si comenzamos de una vez ya con este video después de tanto bla, 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 bla. Ya saben que aquí me encanta hablar. Entonces, bueno, discúlpenme por mis intros de tres minutos. Eso no lo he podido cambiar ni aquí, ni ahí, a ningún lado, ni nunca. Adelante, por favor. Ok, Fantasmitas. Ya después de tanto bla, bla, bla. Ahora, el caso del que vamos a hablar el día de hoy es de Lisa Nicole López. Lisa López era así como lo conocían, pero Lisa Nicole López era su nombre completo. Ella nació el 27 de mayo de 1971 y como les dije murió el 25 de abril del 2002. Ahora, tiene un nombre artístico que era más conocido llamado Left Eye. Era una rapera, una cantante, miembro de el grupo llamado TLC, junto con otras dos chavas. Entonces, era un grupo de tres. Llamado, les digo, TLC. Ok, entonces, realmente es que Lisa López fue una de las más fuertes del grupo. Le daban muchos más créditos que a los demás miembros. Entonces, era ella como que la que cargaba más fama, ¿saben? O sea, sí tenían muchos seguidores, mucha fama. De hecho, Lisa ganó cuatro premios Grammys. O sea, les digo, sí era muy famosa en su tiempo. También se lanzó en solitario. Tuvo dos sencillos que fueron entre los 10 mejores de Estados Unidos. Entonces, les digo, su fama como que crecía y crecía. Hizo colaboración con las Spice Girls, con Melanie C. Entonces, como les dije, Lisa nació en 1971 en Filadelfia, Pensilvania. O sea, era de Estados Unidos. Bueno, ¿pero qué pasó? O sea, Lisa tuvo un pasado difícil. Pero, fíjense, le hacían entrevistas así como a todo artista. Le hacían entrevistas. Y en esas entrevistas, ella comenzó a decir algo como muy... Pues sí, como que les llamaba la atención. Porque no es muy seguido que un artista te diga este tipo de cosas. ¿Y qué era lo que ella decía? Bueno, ella afirmaba que un espíritu o algo la estaba siguiendo. O sea, que no sabía bien si era un espíritu o qué era, pero que algo la estaba siguiendo. Y que por esta razón, ella se sentía perseguida. O sea, no se estaba sintiendo bien, pues. Entonces, ella decía, es que aparte de que me está siguiendo esto, que yo me siento perseguida, estoy teniendo unos sueños, más bien unas pesadillas muy feas, muy seguido. Y en uno de estos sueños, yo siento, o sea, yo sé, porque lo siento es mi sueño, que yo voy a morir joven. En este tiempo, me parece que solamente tenía unos 31 años cuando empezó a decir esto. Y decía, es que yo siento que me voy a morir joven y ya no aguanto. Y ella decía, bueno, a ver, ya necesito tomar un descanso. Porque ella sentía que toda la fama y toda la presión que tenía encima tenía que ver, en cierta parte, con que ella se estuviera sintiendo así. Con que ella tuviera estas pesadillas y, pues, todos estos pensamientos, ¿no? Entonces, ella dijo, me voy a dar un tiempo libre. Me voy a ir, me voy a alejar de los escenarios, de la fama, de todo. Y ella decide irse unos días a Honduras, ¿ok? Viaja a Honduras con un grupo de amigos que eran ocho personas. Entonces, eran nueve personas, junto con Lisa, que viajaron hacia Honduras para pasar ahí unos días. Unas personas dicen que ella estaba como que viendo un doctor que vivía en Honduras, que porque Lisa estaba enferma. Algunos dicen que fue como un respiro espiritual. Porque ella decía muchas veces que quería como adentrarse en lo espiritual, pues, para quitarse todo esto que estaba sintiendo. Les digo, ya decía que el espíritu, que las pesadillas, que esto, lo otro. Entonces, hay como diferentes teorías. O tal vez todas son ciertas. O sea, fueron duras de vacaciones para el retiro espiritual y para ver al doctor. O sea, hay muchas cosas. Entonces, el caso aquí es que ella decidió como grabar un documental, ya saben, de que ella sola grabándose o con sus amigos que la estuvieran grabando. Mientras ella estaba en Honduras porque quería documentar, pues, esta, pues, cierta experiencia diferente que estaba viviendo. Entonces, llegan a Honduras y, pues, rentaban coches para andarse moviendo, pues, ahí, en ese país. O sea, estuvo, hubo varias tragedias en este viaje que todo quedó documentado. O sea, esa es una de las cosas como importantes aquí, que todo estuvo documentado porque ellos estaban grabando todo. En esta ocasión, Lisa no iba manejando, iba manejando una amiga suya, la camioneta que habían rentado. Cuando iban en una carretera, sale un niño, lo atropellan y el niño muere. O sea, casi enseguida, porque se dice, así como fuentes extraoficiales, que, pues, Lisa ayudó a darle, pues, los primeros auxilios, tratar de revivirlo y demás. Pero, pues, no, no se pudo. El niño fallece ahí y Lisa, pues, se siente, pues, muy mal. O sea, pues, imagínense. Y le pagó todos los gastos funerarios, de hospital, ya saben, todo lo que se necesita del niño. Y también le dio una fuerte cantidad de dinero a la familia. De hecho, le preguntaban a la familia de que, oye, vas a demandar a Lisa y a su gente, no sé qué. Y ellos decían, no, porque ellos se hicieron cargo. O sea, ellos se hicieron responsables, ellos pagaron todo y se portaron muy bien. O sea, en específico, Lisa. Lisa fue la que pagó todo. Entonces, ¿qué dijo? Específicamente, Lisa se portó súper bien con nosotros. Entonces, nosotros no tenemos por qué demandarla ni nada, pues, fue un accidente. Y, pues, o sea, sí se perdió la vida del niño, pero, pues, fue un accidente, ¿no? Bueno, entonces, les digo, con este dinero que les dio como para tratar de amenizar lo que fue la muerte del niño y demás. Pues, yo creo que es una reacción normal que te sientas mal. O sea, después de este evento traumático, pues, decían, es que Lisa está rara. Pues, sí, yo creo que si ella ya se venía sintiendo rara desde antes y con esto que pasó, que está muy fuerte, es normal que te sientas peor de cómo llegaste, ¿no? Sus amigos empezaron a decir, es que está muy rara, es que está pensativa, es que, o sea, de hecho, les digo, todo está grabado. Ella estaba ya rara, la veían así de que, pues, en los vehículos, porque, pues, el vehículo este quedó, pues, en mal estado. Entonces, tuvieron que rentar otro. Ella se veía pensativa, como que ya no hablaba mucho, como que un poco distante. Les digo, a mi parecer, normal, después de haber vivido, pues, lo que habían vivido recientemente, ¿no? Bueno, después les digo, ya van en otro vehículo y esta vez Lisa iba manejando. De hecho, su documental sí fue como que sacado al aire, si así se dice, o sea, sí lo publicaron porque hay imágenes de cómo el último accidente que hubo. O sea, imagínense dos accidentes en unos cuantos días en el mismo país donde fueron ellos a vacacionar, a relajarse y, o sea, como tragedia tras tragedia, algo raro estaba pasando. Ah, y se me olvidó comentarles que cuando el niño muere, Lisa dice, es que, ¿saben qué? El espíritu que me está siguiendo a mí, este ataque iba para mí. O sea, yo me tuve que haber muerto aquí, pero se equivocó y, pues, le dio al niño. O sea, se llevó al niño. O sea, seguía como que la onda de todo el espíritu este que la perseguía. Ya pasó todo esto de que ella estaba pensativa y demás. Entonces, les digo, va manejando Lisa en esta ocasión cuando... Y se le ve rara, así como, pues, calladilla normal. Algunas personas dicen que ella trató de rebasar a un coche, pero en eso... O sea, cuando ella se sale de su carril para rebasar, venía un trailer de frente. Y ella se tuvo que salir. O sea, tuvo que sacar el coche a donde pudo. Obviamente, el coche sale de la carretera, se estampa en varios árboles, todavía da un par de vueltas. Iban ocho personas, ¿no? En ese coche, en ese vehículo, pues. Tres de ellas, incluida Lisa, salieron volando incluso del vehículo y las otras cinco quedaron ahí atrapadas en el vehículo. Les digo, dio vueltas, se estrellaron, esto que lo otro. Y sí, todos se lastimaron. Pero la única persona que perdió la vida fue Lisa. ¿Saben? Entonces fue como que ella sabía que iba a perder la vida. Ella lo dijo, y varias veces, y se lo dijo a todas sus personas cercanas. Es que yo me voy a morir, y yo siento que me voy a morir, y me voy a morir joven, y bla bla bla, y me están siguiendo. Les digo, en el primer accidente, ella dijo, es que esto iba para mí, pero se equivocó, y pues le pasó al niño. Entonces, a la segunda vez que hubo un accidente, pues ahora sí ella murió. ¿Por qué? Les digo, de ocho personas, bueno, nueve con ella, nada más murió ella. Todos los demás, no. Entonces, sí, sí estuvo raro. La verdad es que sí la investigaron mucho de a ver, o sea, qué pasó en el choque. ¿Por qué sí otros salieron volando del vehículo igual que Lisa? ¿Por qué ellos no murieron y solo Lisa sí? Se cumplió lo que ella predijo, de que ella venía atrás de ella, de que ella iba a morir, y demás. Les digo, la camioneta esta que conducía, y el accidente fue en La Ceiba, en Honduras. El cuerpo, pues se lo llevaron a Estados Unidos, y se dice que asistieron como miles de personas a su funeral. Y bueno, aquí viene la parte en donde, yo creo que ustedes sí han escuchado esta, lo que les voy a decir. De repente, las personas toman decisiones, por ejemplo, de que hace años que tenían que arreglar ciertos papeles, ¿no? Ya sea legales, ya sea lo que sea, ¿no? Tenían que arreglar unos papeles, pero tenían años, así 10, 20 años que no los arreglaban. Y de repente, como que dijeron, ah, los voy a arreglar. Entonces, arreglan todo esto, y a los días mueren. O, ay, hace 20, 30 años que no voy a visitar a mis familiares, los voy a ir a visitar, los voy a dar una vuelta, visita a todos, y llegando de su visita, muere. O de que, ah, ok, vive en otro país, hace años que no viene, pero de repente un día vino y visitó a sus papás, y murió. O sea, ¿sí me entienden? Es como, dicen que tú inconscientemente sabes o sientes que vas a morir, y es por eso que empiezas a tomar estas decisiones de arreglar cosas que no habías arreglado durante años. Que visitas gente que hace muchos años que no veías, que regresas a casa de tus papás como para visitarlos por última vez, y ahí, o sea, después mueres, pero te alcanzaron a ver por última vez. O sea, hay este tipo de cosas, y se repite mucho. Entonces, quiero que me digan en los comentarios ustedes qué opinan de esta teoría, de que sí, uno sabe inconscientemente, y es por eso que hacen estas cosas. O si ustedes creen que esto fue totalmente una coincidencia, o sea, una terrible coincidencia, pero, pues simplemente coincidencia, que ya ven lo que dicen, que las coincidencias no existen, algunas que sí, pero a veces es tan, así como de que no, no es posible que sea una coincidencia, pero díganme en los comentarios ustedes qué opinan, que sí, que no, o si han tenido alguna experiencia familiar, les digo, donde una persona hace este tipo de cosas y enseguida murió. Me gustaría leerlo en los comentarios. Y, pues bueno, fantasmitas, esto ha sido todo por el video de hoy, el caso de hoy. Les digo, está raro, hubo muchas investigaciones alrededor del accidente, muchas fuentes extraoficiales que vieron, que dijeron, que esto, que lo tanto, entonces hay un montón de cosas. Y como hubo tanta gente, pues, versiones, ¿no? Pero bueno, me gustaría que me dijeran ustedes qué opinan, ya saben de este caso, es la primera vez que se enteran, y, pues, nos estamos viendo al siguiente. Les mando muchos besos, y como les digo, ya es octubre, entonces va a haber más contenido por aquí. Síganme en Instagram para que me ayuden a escoger el objeto maldito que vamos a probar este año. Les mando muchos besos, y nos estamos viendo al siguiente. Bye.